Para el movimiento no partidista Manifiesto Ciudadano es normal que el Presidente de la República nombre en el Estado a personas cercanas a su partido y a él mismo, aunque reconoce que esto quita las posibilidades a otros de entrar al tren gubernamental aún teniendo las capacidades técnicas y profesionales. Cada una de esas personas, independientemente sea del entorno del Presidente o sean familiares del entorno del Presidente, tiene que cumplir exactamente con el mismo rigor de cualquier otro funcionario y tiene que ser observado y medido en función de sus calidades, de su desempeño. Pese a que reconocen que las personas nombradas en funciones públicas pertenecientes a cinco familias políticas tienen méritos para ocupar estos espacios, diputados peledeístas afirman que el PRM muestra incoherencia porque este proceder se lo cuestionaba al PLD. Sin embargo, PRMistas dicen que los hijos y familiares de los políticos no pueden ser condenados a no ocupar puestos en el Estado. Antes tenían la guitarra, ahora tienen el violín. Ahora les toca a ellos determinar exactamente las críticas muy ciegas que hacían cuando nosotros tomábamos una determinación. El hecho de que mi papá pertenezca al PRM y él haga su trabajo para que Luis gane y el cual yo lo haga también, no significa que mi derecho debe ser vulnerado y mi trabajo no sea reconocido. Hasta el momento el presidente ha dado funciones públicas a dos hijos del expresidente Salvador Jorge Blanco, a un nieto del expresidente Hipólito Mejía, a la hija y un nieto del expresidente Antonio Guzmán, a dos hijos del extinto dirigente político Atuey de Camps y al actor Carlos de la Mota y su madre. El gobierno no está designando por apellido, está designando por mérito. Si una misma familia tiene personas con mérito, pues bienvenido sea, siempre y cuando no confluyan en la misma institución. Ha caído muy mal, sobre todo en el entorno no solo del Partido Revolucionario Moderno, sino de los grupos políticos que apoyaron la candidatura de Luis Abinader. Las partes consultadas sobre este tema coinciden en que estos nombramientos no incurren en nepotismo, porque los mismos no se hicieron por privilegios o abusos de poder. Katherine Díaz, Noticias S.N.